La inesperada forma en la que podría darse la vuelta de Lucas Salario a River. Atención, hinchas del millonario. Hoy traemos una noticia bomba que podría cambiar el curso del equipo. En el mercado de pases, River se maneja con prudencia, enfocándose en reducir el número de jugadores en el plantel. Sin embargo, los rumores comienzan a circular, y uno que está generando gran expectación es el posible regreso de Lucas Salario. Sí, el flaco podría vestir nuevamente la camiseta millonaria. Las charlas informales con dirigentes ya están en marcha, y la situación promete emociones fuertes. Aunque el Eintracht Frankfurt posee su pase, el club alemán no lo tiene en cuenta, y Alario busca nuevos horizontes. A pesar de tener ofertas de equipos brasileños, como el Internacional de Porto Alegre, la prioridad del delantero es clara, quiere regresar al millonario. Sin embargo, aún no ha avanzado con ningún otro equipo, manteniéndose a la espera de una propuesta de nuestro querido millonario. La situación es delicada. La lesión y la reciente operación de Alario generan cierta desconfianza en los dirigentes de River. Pero, ¿qué sería del fútbol sin un poco de riesgo y emoción? La propuesta que se baraja es un préstamo por un año con opción de compra, una movida estratégica que podría resultar beneficiosa para el club. Eintracht Frankfurt no presentaría mayores inconvenientes, pero la clave está en lograr un acuerdo entre el club y el jugador. Hinchas apasionados, ¿cómo recibirían el regreso de Lucas Alario? ¿Creen que su calidad sería una inyección de energía para el equipo? Queremos escuchar sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de cualquier novedad.